yo te recomiendo que compres un duplicador de señal esto te va a facilitar amplificar la señal que bajas de internet y lo conectas ese amplificador con el cable ethernet que trae al modem aquí en esta entrada y después puedes comprar otro cable ethernet para que del modem lo conectes aquí a la pantalla de tu smart y eso va a ayudar a que te baje con más velocidad el internet y el otro adaptador que viene en dos este lo conectas en alguna recámara donde tengas tu laptop como en mi caso yo aquí lo tengo conectado a mi laptop y entonces recibe la señal mucho mayor entonces aquí te voy a mostrar precisamente como voy a hacer la prueba de internet para que veas la velocidad en mi caso tengo contratado el servicio con Telmex tengo 20 megas pero te voy a mostrar lo que pasa cuando tienes cable ethernet aquí le voy a dar a comenzar para que empieces a ver la prueba y eso ayuda muchísimo o sea imagínate el duplicador lo que está haciendo o sea ve la señal si tengo contratado 20 y me está dando casi 50 de bajada pues es fabuloso y lo mismo favorece cuando es de subida fíjate lo que va a subir entonces esto ayuda cuando subes videos a redes sociales a youtube, a facebook, a twitter tus videos pues bueno cuando los cargas te ayuda a que suban más rápido en mi caso en mi canal pues me favorece mucho entonces si tienes cerca de tu pantalla el modem pues te recomiendo el uso del cable ethernet como lo estás viendo aquí tienes hasta 4 entradas en este caso de este modem para conectar tus pantallas o tu equipo de cómputo que tengas cerca para hacerlo y la señal será todavía mucho más rápida como el ejemplo que ya te mostré entonces esa es la ventaja de usar cable ethernet conectado a tu modem a tu pantalla smart o a tus equipos de cómputo en este caso tu laptop o tu pc que tengas ahí disponible y gracias por el video saludos gracias por ver el video gracias por ver el video